hola hola a todos y bienvenidos espero que todos se encuentren bien en este día hoy les traigo otro nuevo diseño del cual me ha encantado muchísimo y ya lo había tratado una vez y no me salió así de que sigue practicando y les traigo el 3d french tejido que espero les guste la verdad es que si me costó mucho trabajo la primera vez fue otro diseño diferente pero volví a hacer este otro y por fin por fin me salió así de que comenzamos con estas cositas que voy a estar utilizando en primer lugar estoy utilizando un pincel del número 8 también voy a utilizar este cover pink que está chulísimo la verdad es que es uno de los covers que más más uso aquí estuve haciendo muy poquito de este cover utilizando muy poquitito de blanco para que no se mirara tan translúcido y así fue como quedó así fue como me gustó y pues ya empezando a ponerlo aquí y formando la parte de la almendra a como tú como tú guste yo le quise dejar así cortita porque voy a empezar a poner tres diferentes colores de los cuales pues no los he utilizado esta va a ser mi primera vez que los utilizo y los voy a utilizar bueno pues en este diseño ya que terminé aquí en esta área de almendra voy a estar también utilizando este acrílico transparente y estos tres esmaltes yo sé que otros videos que yo he mirado utilizan gel o acrílico yo quise intentarle hacerlo con esmalte y ver cómo es de que iba a quedar y de que y ver que si se podía así es de que para los que no tienen geles o todavía no están trabajando con acrílicos de color si tú tienes esmaltes utiliza los que créeme que te va a salir un hermoso diseño aquí no me quedaba muy bien en el otro diseño que yo había hecho antes pero esto es la clave de que tú tienes que subirte al bordito de la almendra que ya hiciste para que te quede bien ese 3D French que se está usando ahorita mucho así es de que trata de subir ya sea el esmalte el gel el acrílico lo que tú vayas a utilizar al bordito que tiene la almendra así es de que así es como tú vas a conseguir que salga este efecto súper súper bonito y ya después de que tú pusiste allí el esmalte yo esperé unos segunditos a que se secara y después empecé a poner la primera perlita de acrílico transparente y como puedes ver estoy tratando de acomodarlo porque quiero ser como un tipo trenzado o no sé cómo lo como lo conozcas tú pero pues yo así es como lo conozco así es de que ya pongo las primeras perlitas que quede al mismo nivel que pusiste es de la almendra y así te vas a ir con todos los demás colores que tú vayas poniendo aquí yo trato de acomodarlo muy bien porque voy a empezar a utilizar el siguiente color como vieron este es un color plateado voy a estar utilizando también un color dorado que es este y el siguiente el tercer color es un rose gold estos tres colores yo los encontré en walmart súper súper baratos los encontré en especial así es de que si te gustaron estos colores y si tienes una walmart bueno pues ahí es donde los puedes encontrar y así vamos a seguir haciendo estos pasos trata de que no te quede muy gruesa porque si tú le sigues poniendo mucho acrílico o te pasas de la altura que tú dejaste en la área de almendra créeme que si te va a salir muy gruesa y después pues vas a tener que limar mucho más de lo que ya tenías que limar así es de que yo voy a estar haciendo estos mismos pasos con estos tres colores chicas y chicos si tú tienes este la de esa navajita para que tú puedas recortar muy bien está muy bien si tú ya le tienes tanteo al acrílico pues muy bien también este yo no necesité de la navaja como pueden ver pues yo estoy agarrando el acrílico necesario para cada colorcito que voy a ir ocupando y estoy dejando la misma la misma altura que tiene el área de la almendra así es de que yo les aconsejo que no lo dejen más alto de eso porque entonces si van a tener que trabajar un poquito más y así voy a estar yéndome con todos los colores chicas y chicos que espero les guste ustedes pueden utilizar los esmaltes que ustedes quieran pueden utilizar gel también yo voy a estar haciendo otro diseñito en gel simplemente simplemente quise intentar con los esmaltes a ver si era de que si se podía así de que si se puede chicas se puede con esmalte también no se despinta no le pasa nada así el color que tú pones así es el que se queda ya ustedes van a estar viendo más adelante y también les les puse un pedacito de cuando estoy limando que vayan viendo cada proceso del cual yo estuve haciendo en este diseño y créanme que si siguen paso a paso les va a quedar muy muy lindo yo no sabía que tenía que subirme arriba de la altura que iba poniendo pero si ustedes siguen el paso a paso creanme que sí les va a salir este diseño así es de que yo los estoy dejando si te gustó este diseñito no se te olvide compartirme en alguna de tus redes sociales dejarme tu like y tu comentario o cualquier pregunta que tú tengas y yo con muchísimo muchísimo gusto te estaré contestando tus mensajes en una chancita que yo tenga y bueno yo los veo en otro videito los quiero muchísimo espero que se pasen un maravilloso día y los veo luego bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.